El dueño del club de fútbol Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, fue citado a una audiencia el próximo 28 de agosto por una posible defraudación fiscal de 17 millones de pesos en 2017. Según la carpeta de investigación, la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció a Santos Laguna, a su presidente Alejandro Irarragorri y a José Alfredo Jiménez Tejada. ¿Por qué Santos Laguna y Alejandro Irarragorri fueron acusados de fraude fiscal? Según la Secretaría de Hacienda, los directivos maquinaron en 2017 una estrategia para no tener que pagar el impuesto sobre la renta de 54 millones de pesos que fueron pagados a 26 jugadores e integrantes del cuerpo técnico, pero que fueron registrados como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, las cuales están exentas de ese impuesto. Será ese día que Alejandro Irarragorri tenga la opción de pedir que su situación jurídica se resuelva el mismo día. En caso de que se le vincule a proceso, podrá enfrentar la libertad provisional, ya que el delito no amerita presión preventiva salvo que la FFGR alegre riesgo de que éste pueda huir. Por otro lado, Club Santos consuma el fracaso en la Leeds Cove y truena la afición. El equipo de Santos Laguna ha consumado el fracaso en la edición del 2024 de la Leeds Cove al caer en tanda de penales en contra del Cincinnati en la actividad correspondiente a la ronda de los 16 avos de final. Pese a tomar la ventaja con su primera anotación en el torneo en los botines del delantero Anthony Chocolozano, el conjunto de los guerreros se vieron alcanzados minutos después por el cuadro de Ohio. Pese a anotar la primera tanda de cinco penales, el equipo de Santos Laguna vio terminada su aventura en la edición del 2024 de la Leeds Cove, tras la falla por parte del mediocampista Aldo López. Con ello, el equipo de Santos Laguna se les pide de la Leeds Cove 2024 al sumar tres empates y caer en dos de las tres tandas de penales para regresar a la actividad del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Tras la noticia, no se hicieron esperar las reacciones y los comentarios por parte de la afición de la comarca lagunera, estallando en contra del plantel y del cuerpo técnico de Santos Laguna por el fracaso en la Leeds Cove 2024. Por último, Nacho Ambriz se justifica tras su fracaso versus Cincinnati en la Leeds Cove. El director técnico Ignacio Nacho Ambriz, del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX, salió a dar la cara y se justificó después del fracaso que se llevaron frente al Cincinnati de la Major League Soccer tras quedar eliminados en 16 avos. El entrenador mexicano de los laguneros habló frente a los medios de comunicación al finalizar el encuentro, donde fue cuestionado sobre la actualidad de su proyecto tras seguir sin convencer a su afición y fracasando ahora en este torneo internacional en los Estados Unidos. La cancha no ayudó en el último penal, se movió el pasto y al dito la echó afuera. Roma no se armó en seis meses, vamos a tardar un poquito más de lo normal. Vamos a pelear hasta el final para cambiar el inicio del torneo que tenemos, señaló. Ignacio Ambriz señaló que el campo estaba en pésimas condiciones y eso le perjudicó a Aldo López, quien terminó por errar el penal del Santos Laguna con el cual quedaron eliminados, además de pedir un poco más de tiempo a su afición y de la directiva de cara a la reapertura de la Liga MX. Creo que fue un partido difícil y complicado desde que empezó, metimos el gol muy tempranero pero también recibimos el gol muy pronto después de haberlo hecho. También enfrente tenemos un gran rival que juega muy bien el fútbol y después en el primer tiempo sufrimos de más, pero en el segundo nos paramos mucho mejor. Por momentos mi equipo compitió como tiene que competir, pero al final no nos alcanzó por estar en la siguiente ronda. Es un equipo muy joven, estás hablando de que estás de 20 a 24 años, pero hoy me han demostrado que hay carácter y las cosas nos tienen que cambiar a través del trabajo, puntualizó. Selección mexicana hace nuevo intento por Luka Romero La selección mexicana está haciendo un nuevo intento por Luka Romero, luego que Argentina lo dejó fuera desean reclutarlo para el tricolor. Desean seducir al futbolista con doble nacionalidad que apenas tiene 19 años con la intención que represente al tricolor de forma definitiva. Un futbolista bastante interesante que se ha mantenido jugando en el viejo continente desde el comienzo de su carrera como profesional. Los reportes establecen que el director de selecciones menores en la figura de Andrés Villini es quien está realizando las sesiones. El deseo es poder convencer a Romero de representar al cuadro azteca, una situación que estaba en el panorama desde el principio de su carrera. Sin embargo, el nacido en Durango siempre ha mostrado su deseo por representar a Argentina. La situación de Romero pasa porque no fue requerido por la selección argentina para representar al albicieleste en los Juegos Olímpicos de París 2024. Quedó fuera de la lista final y este ha sido un nuevo golpe para la carrera internacional del mismo futbolista que está buscando levantar la mano y ser tomado en cuenta en el proceso. De momento se sabe que las gestiones entre el tricolor y Romero son bastante complicadas. Sin embargo, desde el interior de México se tiene confianza para poder convencerlo de hacer el cambio de forma internacional y que termine por decantarse en favor del cuadro azteca. Por el momento apenas quieren alguna posibilidad de convencimiento. En México quieren a Romero. Es así que la selección mexicana hace nuevo intento por Luca Romero. Se trata de un mediocampista ofensivo de 19 años con grandes condiciones. Tiene la nacionalidad azteca y de igual forma argentina. Importante recalcar que el futbolista nació en suelo mexicano más allá que vivió gran parte de su vida en el cono sur. Romero ha hecho el grueso de su carrera en España con el formentera y Sant Jordi hizo su formación. En tanto que logró establecerse en el baloncí con el Mallorca para poder debutar con el primer equipo. Posteriormente sería crecido en Almería. A cambio de 200.000 euros fue fichado por la Lacia en Italia donde no pudo consolidarse. Llegaría totalmente libre a Leisi Milan quien volvería a cederlo con el Almería. Con el cuadro razonero tiene contrato hasta junio del 2027. Sin embargo se especula que para la temporada 2024-2025 llegará de nuevo a España para asignarse a Las Palmas. Por el momento su futuro está totalmente en el aire. Por su parte cabe señalar que toda su carrera internacional la ha hecho con la selección de Argentina. Desde la categoría sub-15, sub-16, sub-17 y sub-20. Tiene 17 partidos y 4 goles dentro de estos inferiores. Importante señalar que ya jugó un torneo oficial en la Copa del Mundo Sub-20 de Argentina 2023. En caso de convencerlo tendría que hacer un one-time switch ante la FIFA para poder representar al tricolor. Por otro lado, Juan Carlos Osorio ha arrepentido de dejar a la selección mexicana. Uno de los técnicos más recordados en la selección mexicana es el de Juan Carlos Osorio debido a que la estratega tuvo buenos momentos al frente del combinado nacional. Salió del cargo tras su participación en Rusia 2018. Situación de la que se arrepiente, te contamos todos los detalles. Recientemente Juan Carlos Osorio ha regresado a México. Un aliciente es que no ha vuelto al mando de la selección mexicana, sino para ayudar a los celos de Tijuana para recuperar el protagonismo dentro de la Liga MX. Aunque es recordado en territorio azteca por su breve paso por el Puebla y sus momentos con el combinado nacional. Fueron un total de 52 partidos entre 2015 y 2018. Su balance fue de 33 triunfos, 9 empates y 10 derrotas. Dirigió en Copa América Bicentenario 2016, Copa Confederaciones de Rusia 2017, Copa Oro y la Copa del Mundo de Rusia 2018. Su mejor desempeño se vio en el torneo de Copa Cup cuando terminó en el tercer puesto. Fue el estratega que estuvo en el banquillo en la victoria ante el combinado de Alemania. Al igual que el descalabro sufrido en la Copa América a manos de Chile. ¿Juan Carlos Osorio se arrepiente de ver renunciando a la selección mexicana? ¿Juan Carlos Osorio ha tenido un buen inicio con los suelos de Tijuana? Recientemente ha sufrido un descalabro ante el cruzazón en el recinto de Ciudad de los Deportes. En conferencia de prensa comenta que uno de sus errores más grandes ha sido dejar al combinado nacional. Tengo un premio especial por la selección mexicana y obviamente por todos los jugadores que estuvieron con nosotros en este proyecto. Y eso de cierta manera me da tristeza y reiterarme a mí mismo. El error profesional más grande de mi carrera haber declinado la posibilidad de haber continuado en el fútbol mexicano. Porque en el 2018 ya se estaban consolidando Irwin Lozano, Edson Álvarez, César Montes y Eric Gutiérrez. Entonces cuando hay un proyecto en pie uno debe continuar. Y yo por razones personales lo decliné y la verdad lo corroboró y fue un error de mi parte. Comentó Juan Carlos Osorio en conferencia de prensa. De igual modo comentó sobre la salida de Jaime Lozano quien recientemente ha sido destituido del cargo de estratega. Se espera que Javier Aguirre sea el hombre elegido. Aunque en conferencia de prensa Juan Carlos Osorio mencionó que no es el hombre correcto para dar opiniones sobre el fútbol de México. No hablo y no doy opiniones de mis colegas si en esta oportunidad no soy quien para hacerlo. Aquí públicamente hay que decirles qué hacer en México para dar ese salto de calidad. Aquí culminó Osorio. Tras salir de México dirigió en su país al Atlético Nacional y a la América de Cali. Sorprendió al marcharse con rumbo al Samalek de Egipto y su último trabajo previo al llegar a solos fue en Brasil con el Atlético Paranaense. Javier Aguirre y sus polémicas. Su desgracia por Memo Ochoa patear a un jugador su puesto a maño. Bajo una ola de polémicas la Federación Mexicana de Fútbol ha decidido apostar nuevamente por Javier Aguirre como el director técnico de la selección nacional. En un intento por revertir la serie de malos resultados que ha enfrentado el equipo. En esta ocasión Aguirre estará acompañado por Rafael Márquez quien desempeñará el rol de auxiliar técnico y el Conejo Pérez también en el cuerpo técnico. Este anuncio hecho a través de las redes sociales oficiales del TRI ha generado una mezcla de expectativas y polémicas. Considerando el historial de Aguirre tanto en su paso anterior con el TRI como en su carrera internacional. ¿Cuál es el historial del Vasco con el TRI? Javier Aguirre no es un desconocido en el banquillo de la selección mexicana. Su primera etapa al frente del TRI fue en el 2002 donde logró clasificar al equipo al Mundial de Corea-Japón y avanzar hasta los octavos de final. Posteriormente regresó en 2009 para llevar al equipo a la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, vagamente alcanzando los octavos de final. Su experiencia incluye dirigir a clubes de renombre en Europa, como el Atlético de Madrid y el Español, así como las selecciones de Japón y Egipto. La inclusión de Rafael Márquez en el cuerpo técnico agrega un componente de continuidad y renovación al proyecto. Márquez, quien ha trabajado en las fuerzas básicas del Barcelona, aporta su más experiencia como jugador de élite y su conocimiento táctico, lo que podría ser crucial para el desarrollo de una nueva generación de futbolistas mexicanos. Sin embargo, el nombramiento de Javier Vasco Aguirre no está exento de polémicas. A lo largo de su carrera, el Vasco ha estado involucrado en varios incidentes controversiales que han marcado su trayectoria. Desde declaraciones hasta incidentes en el campo, su regreso al tri trae consigo un historial que te desglosaremos. Memo Ochoa nunca fue de su agrado futbolístico. Durante una transmisión en el programa de maestros de la jugada de TUDN y Canal 5, Aguirre fue captado diciendo yo quitaría el portero, refiriéndose claramente a Ochoa. Patada a futbolista en Copa Oro. En la Copa de Oro de 2009, Aguirre protagonizó uno de los momentos más polémicos de su carrera al propinar una patada a Ricardo Phillips, jugador de Panamá, durante un partido contra México. Desesperado por el desarrollo del encuentro, el técnico mexicano abandonó su área técnica y en un arranque de frustración bateó a Phillips en la banda. Este acto resultó en su expulsión y una sanción, además de convertirse en un tema de discusión sobre la conducta del entrenador en momentos de presión. Supuesto amaño y salida de Japón Otra de las controversias más significativas en la carrera de Aguirre fue su implicación en el supuesto amaño de un partido entre el Levante y el Zaragoza en 2011. Según la denuncia presentada por el presidente de la liga, Javier Tevez, el Zaragoza había pagado casi 2 millones de euros a jugadores del Levante para que se dejaran ganar, asegurando así la permanencia del equipo aragonés en la primera división. Aunque Aguirre y los demás acusados fueron absueltos por falta de pruebas, esta acusación incluyó en su salida como director técnico de la selección de Japón en 2015, pues los directivos japoneses querían evitar cualquier impacto negativo en la preparación del equipo para la Copa del Mundo. México está jodido A inicios del Mundial de Sudáfrica 2010, Aguirre declaró en una entrevista con la cadena CER que México estaba jodido debido a diversas problemáticas en el país. Estas palabras provocaron una reacción adversa en la afición y en los medios, obligando al técnico a ofrecer una disculpa pública. Lamento profundamente haber emitido una opinión sobre mi país en un foro y una forma que no eran los adecuados, y por lo mismo ofrezco una disculpa, expresó Aguirre en una rueda de prensa posterior. La conferencia derrotista Un día antes del cruce de México contra Argentina, en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, Aguirre ofreció una conferencia de prensa que refunjaba un tono derrotista y de molestia. Con una gorra que le cubría parte del rostro, sus respuestas evidenciaban incomodidad con la actitud pesimista de un sector de la afición y prensa mexicana. No quería que se contaminara mi equipo y yo estaba incómodo, los daban por derrotados, digamos de víctimas, confesó meses después en una entrevista con Televisa Deportes. La más reciente, no tomaré el puesto del Jimmy. La polémica más fresca que involucra Aguirre es su reciente declaración en la que aseguraba no tener interés en tomar el puesto de Jaime Lozano como técnico de la selección. Donde sea menos el puesto del Jimmy, no me interesa ser el técnico de la selección nacional, tienen técnico y hay que apoyarlo, afirmó el Vasco en una entrevista para AS México hace unos meses. Por otro lado, Vasco Aguirre prepara el regreso de Guillermo Ochoa. Con la llegada de Javier Vasco Aguirre, se prepara el regreso de Guillermo Ochoa a la selección mexicana en lo que resta del proceso. Luego que el experimentado guarda meta se quedó fuera de la Copa América 2024, lo que resiste en una decisión realmente polémica, pero parece indicar que esta ausencia será atípica para el futbolista. De acuerdo con información presentada por el Diario Universal, indica que, como Javier Aguirre y Guillermo Ochoa volverá a la selección nacional, con lo que el cambio de técnico la beneficiaría en gran medida a los veteranos del equipo azteca que últimamente se quedaron sin posibilidades de ver acción. Nombres como los de Jesús Gallardo, Irving Chucky Lozano, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa, entre otros, fueron relegados por Jaime Lozano. El entrenador deseaba colocar un cambio generacional dentro del tricolor y decidió darle descanso a las llamadas Vacas Sagradas en el equipo. Sin embargo, varios de estos futbolistas podrían regresar antes de lo esperado. Uno de los futbolistas que más cuestionado ha sido es Paco Memo, mismo que parecía tener la titularidad asegurada desde hace varios años. Su estatus en Europa durante mucho tiempo lo mantuvo dentro del cuadro azteca. Por otro lado, los aficionados comenzaron a exigir un cambio general, empezando con la posición bajo los tres postes. Vuelve Paco Memo ante color. Es así que Javier Vasco Aguirre prepara el regreso de Guillermo Ochoa. El guardameta mexicano de 39 años tiene una larga trayectoria en la selección mexicana y ha manifestado su deseo de lograr disfrutar la Copa del Número 2026 como uno de los objetivos en el ocaso de su ya longeva carrera dentro del baloncí. La fuente advierte que Paco Memo volverá como uno de los líderes del tricolor. Luego que su lugar estuviera ocupado por nombres como los de Los Ángeles en Malagón, Julio González y Raúl Talarrangel, todo indica que volverá para reclamar su lugar dentro de la plantilla y pensando en lo que resta del proceso. La competencia por la titularidad en la portería dentro de la selección mexicana podría resultar realmente importante pensando en el proceso hacia el Mundial 2026. Sin embargo, se sabe que Aguirre tiene una debilidad por un guardameta con experiencia y que tenga la veteranía suficiente para fungir como un líder. Aunque en su momento tuvo algunos roces con el guardameta, en este momento parece la opción más viable para el arco. Mientras que Guillermo Ochoa tiene más de 150 partidos representando a la selección mexicana, le han anotado un total de 152 goles y ha logrado dejar en batido su marco en 65 partidos. En tanto que puede presumir de 5 títulos de la Copa Oro de la Copa Fás ya ha jugado en un total de 5 Mundiales, además de disfrutar gol de torneos como Copa América, Copa Confederaciones e incluso Juegos Olímpicos.